Vamos a Francia, allí está nuestro enviado, Juani Rodríguez. Hola Juani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gustavo, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? ¿Todo en orden por ahí? Todo bárbaro. Bueno, contanos, antes de que nos metamos en los detalles que se tienen o que se saben hasta ahora de los Pumas, ¿qué es lo que tenés detrás? ¿Dónde estás? No, estoy acá, a la vuelta, estoy en la mitad de la calle, para que sepan, pero no porque me estoy haciendo el guapo ni en cualquier momento me va a pasar por ese bonato. Me corro un poquito simplemente para mostrar esta puntada, la calle ahí. Bien. ¿Por qué? Porque del otro lado que es donde damos nosotros, quiero ver si se alcanza a apreciar, hay como unos, ahí se alcanzan a apreciar algunos vallados. Sí. Bueno, en el medio tal... ¿Lo cerraron para vos? Sí, en especial para esta salida, no, no, lo que pasa es que, bueno, fíjate que ahí está la rotonda que nosotros denominamos el monumento a la Gillette, después te voy a mandar una foto por privado, es como las viejas Gillette, bueno, es muy parecido, por eso lo denominamos así. ¿Sí? Están, no, pero, y esto ahora hablando en serio, de un momento para el otro, la semana pasada, esto que se aprecia del vallado, nosotros salimos, no me acuerdo ahora qué día exacto fue, pero salimos a la mañana que nos fuimos a hacer conferencias, fuma, entrenamiento, y como es habitual, cada vez que hacemos eso, después llegamos en horas de la siesta de acá. Estaba toda la costanera acá, que da prácticamente la gran mayoría, no toda, pero una gran parte vallada así. Nos llamó mucho la atención porque fue de un momento para el otro que se colocó esto. Bueno, cuestión que después con el correr de los días nos fuimos dando cuenta de que, claro, como había terminado la temporada de verano, que es lo fuerte aquí en La Bolia, en todas las ciudades de la costa atlántica francesa, ya se pusieron a lo que es poner en condiciones las calles, están justamente ahora en frente de donde estamos viviendo nosotros, están removiendo parte del asfalto para mejorar las cosas, ya pensando en lo que es la temporada que viene. O sea, la verdad que es algo que nos llamó mucho la atención, que no deja de llevarnos a las comparaciones de lo que uno por ahí en el día a día en la ciudad de cada uno, pero bueno, simplemente como para tener algunos datos nomás. Bueno, vamos a, sí, súper complejo, ¿no? Estaría bueno que por ahí repliquen ese tipo de cosas, no solo en nuestra ciudad, sino en todas. No, no, en todas las cosas, pero por eso, aparte, claro, fíjate que los tipos ya están pensando en la temporada que viene, digamos, para ya dejarlo listo, como saben. Está bien, es un lugar donde después de la temporada tienen poco movimiento, es una realidad, pero bueno, previsores y aprovechando los tiempos a punto. Claro, al turismo no solamente se llega por el lugar donde uno vive, sino también por lo que uno le ofrece, ¿no?, al turista cuando llega, eso es una realidad. Totalmente, totalmente, y acá está claro que lo saben y ya lo tienen bastante claro. Bueno, Juan, ¿y qué novedades hay en esta mitad de semana de los Pumas, del seleccionado nacional de rugby, de cara a lo que falta? Es eterno, ¿no? La espera es eterna para nosotros, no me quiero imaginar para los Pumas. Sí, sí, ni hablar, eso tiene el Mundial de Rugby, bueno, ni hablar de lo que fue, me recordarán entre el primero y el segundo partido de los Pumas, que hubo casi dos semanas, ahora es una semana, en realidad son ocho días porque el partido se juega el domingo, es como que por ahí estamos muy acostumbrados, muy futbolizados nosotros a por ahí tener partidos entre semana y ver más seguido a los equipos nuestros, y bueno, acá es por una cuestión de descansos y demás, de mínimo una semana tenés entre partido y partido, y se hace largo, como vos decías, a mitad de semana, hoy miércoles que no teníamos, no tuvimos atención a la prensa, sí la va a ver mañana, y ya por ahí también pensando y especulando en, obviamente, lo que va a pasar entre mañana y el viernes, que va a ser el viernes el día del anuncio del equipo, en las posibilidades de qué equipo debe parar Cheika, que obviamente son los que más lo tienen en claro, probablemente a una parte de sus, con su staff, a la gran mayoría de los jugadores, si no a la gran mayoría, hicieron mucho hincapié en lo que fue, o mejor dicho, en lo que iba a ser, porque esto lo hablamos antes del entrenamiento de ayer, en lo que iba a ser la práctica de ayer martes, y también del día de hoy y el jueves, entonces, bueno, nosotros por ahí hablando, como siempre decimos, hablando entre colegas, decimos, bueno, evidentemente ante Japón, es un equipo al cual por ahí, al ser un equipo rápido, rápido porque sus jugadores son jugadores hasta incluso de peso más liviano, tal vez entonces hay que hacerle el contrarrestarlo justamente con eso, con tener un pack de forwards un poco más pesado, con tener un pack de forwards en el cual que se sigan consolidando las formaciones fijas, como el line-out y como el scrum, entonces por ahí saltan nombres en cuanto al line-out de Guido Petty, Guido Petty que no empezó siendo titular ante Inglaterra, sí lo fue en los partidos siguientes, y fue algo que se notó en la hilera, en la formación, que es un tipo que es un líder, que decide, y que además es muy rápido a la hora de poder pelear pelotas ajenas, en cuanto al peso ofensivo, al peso específico, si se quiere también, el otro día lo he hecho por Facundo Issa jugando como octavo, manejando la base del scrum, fue buena, bueno, la verdad que es todo una incógnita saber qué va a pasar con la conducción, esto que tanto venimos hablando también, en relación a quienes manejen los hilos de los Pumas, en si va a tener una oportunidad o no Jerónimo de la Fuente, que fue el Rosarino el capitán ante Chile, y que puede ser un tipo que, jugando pegadito a Santiago Carreras, si efectivamente el cordobés es el número 10, puede aclararlo un poco más el juego, bueno, todas, insisto, son especulaciones de cara a lo que se viene que este es este gran partido, ante el seleccionado de Japón el próximo domingo, el viernes se va a estar realizando la conferencia de anuncio del equipo, recordemos que los Pumas no van a hacer el reconocimiento del campo del Captain Run en Nantes, ¿por qué? porque el sábado hay partido en Nantes, juega Gales ante Georgia, donde vamos a estar ahí, porque ya vamos a estar instalados esperando el encuentro del domingo, entonces directamente el viernes aquí en La Bola y en el complejo deportivo Las Salinas, se realiza una especie de Captain Run, no es lo mismo porque obviamente no es el lugar donde van a jugar, pero para cumplir, digamos, con lo reglamentario, se hace la conferencia de anuncio del equipo y posteriormente este Captain Run, digamos, que va a realizarse aquí donde entrenan los Pumas, ¿no? Habrá que esperar a esta mañana, ¿no, Juani, para ir ya tal vez conociendo directamente cuál va a ser la formación o esperar, ¿no?, qué es lo que puede llegar a ocurrir, qué cambios puede tener en las próximas horas de cara a lo que va a ser el partido del próximo domingo, como vos decías, ¿no?, tocar algunos lugares específicos para evitar cualquier tipo de sorpresa, ¿no?, que puede traer Japón. Nosotros estamos cruzando los dedos, nosotros los periodistas acreditados estamos cruzando los dedos que ocurra lo mismo que la semana pasada, que en la última práctica que fue abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos, nos mostraron un indicio de lo que podía llegar a ser ante Chile que finalmente se cumplió cuando le empezaron las camisetas, las alternativas a los ocho forwards, que en definitiva terminaron siendo los que entraron ante Chile. Bueno, veremos eso, como mucho puede ocurrir mañana, mañana jueves justamente, así que veremos si tenemos esa suerte y si no ver que se puede pescar en el mensaje que puedan dar los protagonistas de lo que será la conferencia mañana, que todavía no se sabe. En cuanto a la parte del staff, será Felipe Contepomi o Andrés Bordoy. Michael Cheyka estuvo ayer martes, me inclino más porque sea Felipe Contepomi el que esté en el día de mañana y bueno, después habrá que ver quiénes de los jugadores estarán. Que ahí también podemos ver quién puede llegar, o sea, podemos llegar a especular también en cuanto a la presencia en la conferencia de algún indicio de si alguno puede estar o no. Ya está claro, y ayer lo comentábamos, que Juan y Moff no va a ser tenido en cuenta, continúa evolucionando de manera favorable, se está haciendo los protocolos médicos correspondientes después de lo que fue el golpe ante Chile en la cabeza, pero de los 33, solamente 32, o mejor dicho, solamente uno solo, que es Juan y Moff, el Rosarino, no va a ser tenido en cuenta para este partido. Hay que acordarse también que ya volvió y está entrenando la par Tomás Labanini. Y el otro datito que también dábamos ayer de estos que arrancaron de manera diferenciada, uno lo nombraba recién Guido Petty, que jugó el sábado, y el otro Pablo Matera, donde yo por ahí quiero poner un poco más de foco, incluso mañana también consultarlo, más allá de que no ha habido ningún parte médico, pero la semana pasada Pablo Matera también hizo entradas en calor de manera diferenciada, y al menos ayer martes ocurrió lo mismo. No hubo partes médicos oficiales, pero tampoco hubo partes médicos, ayer se lo comentaba Leo Bota, en la edición de la noche, tampoco hubo partes médicos oficiales cuando Joel Esclavi tuvo una lesión un poco más seria en la costilla, en el partido con Inglaterra. Que eso es un poquito por ahí un defecto, digamos, porque la verdad que esas cuestiones se tienen que comunicar, pero no porque nosotros lo queremos saber, sino justamente porque somos los medios para acercarle a la gente, para ir a ver lo que ocurre, hoy más allá de que están las redes sociales, por supuesto y demás. Pero bueno, mañana tal vez podamos llegar a consultar, en teoría no pasa nada, porque Cheyka dijo que están los 32 jugadores, menos Simov, disponibles para jugar ante Japón. Gracias Juan y nos encontramos en el transcurso de la semana y ver qué novedades nos podés traer, por lo menos a nosotros, mañana a la mañana. Perfecto Gustavo, quedamos así. ¡Gracias! ¡Gracias!